Una página en la historia de Naranjeros de Hermosillo se cerró el jueves con el anuncio de que uno de sus máximos ídolos ya no volverá a jugar más con su franela. Se trata del jalisciense Luis Alfonso García. El anuncio oficial se hizo ayer en el draft de la Liga Mexicana del Pacífico, en el que se indicó que ahora formará parte del cuerpo de coaches, por lo que fue sacado del roster de jugadores. Fue en la campaña 1999-2000 cuando el ahora miembro del cuerpo técnico tuvo su primera actuación en el cuadro hermosillense, campaña en la que solo tuvo seis turnos al VAT. La 2017-2018 fue una campaña para Luis Alfonso del retiro en el invierno mexicano, en la cual solo vio actividad en 16 encuentros, en los que conectó dos cuadrangulares, lo que lo puso en el cuarto sitio histórico en el rubro de vuelacercas conectados. El presidente del Consejo Administrativo de Naranjeros, Enrique Mazón Rubio, indicó que fue el pelotero el que planteó la posibilidad de tener un nuevo rol dentro del conjunto. Yo creo que su experiencia es muy grande y aparte la motivación que le puede dar a los jóvenes es muy importante para nosotros y es por eso que lo tenemos incorporándolo como cuerpo técnico. El nacido en Jalisco se unirá a otros coaches que fueron figuras como jugadores, como el caso de Cornelio García, Adolfo Camacho, Maximilio León, entre otros. Con información de Ricardo Arbizu e imágenes de Juan Enrique Hernández para elimparcial.com, Daniel Ríos.